Bueno, con apagón, con pequeño apagón incluido, durante la conferencia de Marcos Patiño, pues por lo menos el evento de SOFA, pasado de agua, eso sí, pasado de agua, con cortes de energía, y con muchas cosas que hay que decirlos, el evento, pues sí, el evento ha sido muy bueno, para que vamos a decir mentiras, no sabemos cuántos visitantes han venido el jueves, el viernes y el sábado, lo que sí sabemos aquí, es que hubo bastante concurrencia de gente, entre las horas de la mañana y a estas horas de la tarde, inclusive está ingresando más gente, pensé que salía más gente de lo que se estaba ingresando, pero no, eso es al contrario, ahorita estábamos mostrando el recorrido hasta la parte de la entrada de la Avenida de la Esperanza, aquí en el papelón moderno, podemos decir, en el papelón moderno actual de Corferias, en el cual pues estamos mostrando diferentes presentaciones, ahí ustedes están viendo la pasarela, una de las pasarelas ecréticas que se está mostrando aquí durante el SOFA, aquí seguimos caminando, seguimos mostrando, digamos, durante el transcurso de todo esto, mañana, lunes, se va a presentar Isabel Infante, una de las nuevas voces del doblaje latinoamericano, ya en las versiones recientes de las series de anime, entre ellos, Spy X Family, y yo sé que la gente ahorita está pidiendo muchas cosas, pero bueno, no hemos tomado fotos de otros papelones, pero lo estamos haciendo, lo estamos haciendo de a poquito, para que ustedes vean cómo son las cosas aquí durante el SOFA. Vamos a seguir caminando hasta donde ustedes pueden ver un dragón, que lo han, un dragón, digamos, distinto del dragón que ya se había mostrado hace algunos años. Y vea que, digamos que los demás papelones, pues, han sido organizados, para qué vamos a decir mentiras. Aquí seguimos caminando por, ya en la parte donde dice fundaciones, y una partecita que es la parte de donar, donar sangre, en el banco de sangre que se instalaron acá. Creo que también se está instalando el punto de vacunación, para aquellos que quieren vacunarse contra el COVID, contra la influencia y contra otras enfermedades que se quieren mostrar en estos momentos. Este es el dragón, el dragón que lo están mostrando en estos momentos. Hemos quedado con las familias tomando fotos, con las parejas y con toda la gente que está tomando fotos acá. Con esto, con esta imagen de la gente tomando fotos, y aquí la muestra del dragón. Con esto, pues, terminamos nuestra parte del cubrimiento, y esperamos que el día, que el día de mañana, lunes, lunes festivo, último día del SOFA 2022, pues, ya, a ver si podemos dar algún invitado, o alguna invitada, para mostrar en el medio de la Tierra Tierra, Tierra Tierra. Entonces, muchísimas gracias, y nos vemos en otra ocasión.